buen día chicos buen día espero que se encuentren muy bien hemos inicio a nuestra sesión buen día cómo estamos muchas gracias bien bien aquí comenzando nuestra sesión con toda la actitud para que todo fluya fabulosamente bien muy bien chicos pues buen día buen día a los que fueron ingresando mientras nos saludábamos y pues siendo así chicos vamos a avanzar en lo que nos corresponde hacia nuestra unidad número 2 que es la administración de la calidad chicos ok entonces es aquí donde pues ya comienza a su experiencia a hermanarse con la calidad y hacer esta pues tal cual este ejercicio para que ustedes se conviertan justamente en estos que decíamos ayer auditores de calidad o inspectores de calidad si es el caso para que bueno realmente se logre buenos trabajos pero ya en automático ya conscientes ya que sepamos todos de qué se trata porque si bien nos vamos al estricto sentido de la de la palabra pues tal cual la administración es poner en orden las cosas calidad pues ya habíamos dicho que es darle una este un buen fin a las cosas y entonces bueno eso nos va a llevar a por supuesto establecer metas dentro de estos procesos y bueno vamos a ir encontrando diversos conceptos que tienen que ver y bueno que se van sumando y que bueno nos van haciendo nos van dando más sentido nos van dando esta explicación y haciendo comprender justamente cómo es que funcionan cada uno de estos enfoques dentro de este nuestro ejercicio de un área de calidad o un área de recursos humanos o un área administrativa específicamente o el mismo control de calidad o calidad total que bien ayer tú estaban mencionándolo en algunos de los conceptos digo de las participaciones perdónenme en algunas de las participaciones de sus aportaciones a la de la lectura etcétera ok al final del día todos estos elementos nos llevan a que nosotros tengamos este conocimiento para poder aplicar correctamente los enfoques específicos que tengan que ver con cada una de estas ramas de la misma calidad o ramas para ustedes específicamente de la administración y todo lo que compone o todo lo que les da herramientas a ustedes para lograr justamente de un modo estratégico esta calidad viéndolo desde esa perspectiva entonces vamos a retomar esta parte en cuanto a y eso ya bueno eso nos va a sonar bastante y lo vamos a estar encontrando bastante en diversos momentos de nuestro bueno de la de la asignatura como tal y vemos que michelle dice no porque no michelle o a que te a que nos referimos con no 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 te entendí nada corazón o este audio está muy robotizado que se descompuso tu micrófono jaja puede ser o puede ser que esté mal conectado o algo así porque está súper robotizado y con mucho ok michelle bueno jorge michelle te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar esperando que este se pueda conectar bien tu audio y si no si es real lo que comenta listo tu micrófono ya ya hizo este lo que tenía que hacer y ya se descompuso porque chicos entonces les comentaba vamos a encontrarnos este concepto toda la materia para que le hacemos así finalmente es parte de y así se llaman principios de calidad así que que es calidad chicos bueno pues la calidad en general es lo bien hecho es algo que va a estar bien hecho una acción o un objeto que en su resultado va a estar bien hecho y bueno este bien va a tener un buen funcionamiento sumémosle lo que decíamos ayer para satisfacer las necesidades de nuestro consumidor para satisfacer las necesidades de la empresa misma ahora bien la calidad entonces nos va a llevar a que nosotros tengamos nuestras respectivas certezas ok a qué nos referimos voy a avanzar chicos al aseguramiento de la calidad ok cuando hablamos del aseguramiento de la calidad chicos cuando hablamos de este aseguramiento de la calidad estamos hablando de no sólo referirnos a que algo esté bien hecho a que nuestro producto o nuestro servicio tenga un buen funcionamiento no sólo sea se va a esa parte sino que también nos vamos a todo nuestro proceso que comentábamos ayer en cuanto a la parte de la producción por eso hablábamos de una calidad del producto y una calidad de la producción de acuerdo y decimos entonces digamos la calidad como la conocemos todos es lo que decíamos hace un momento que esté bien hecho que sea algo nuestro producto o nuestro servicio tenga este buen funcionamiento eso es lo que conocemos todos como calidad pero de ahí en adelante que es todo lo que ya nos toca a nosotros y en su especialidad un poco mucho más es asegurarnos de esta calidad y tener también estas direcciones del aseguramiento de la calidad que es justamente donde ustedes intervienen chicos y ven cómo se logra esa calidad cómo se logra que ese producto tenga un buen fin un buen funcionamiento ok para que tenga ese buen fin y ese buen funcionamiento definitivamente vamos a necesitar detalles estratégicos de la calidad no que es donde podemos comentar un poco por qué no tal vez un poco más adelante le demos profundidad pero hablar de una administración estratégica de la calidad porque van a tener ustedes o la misma empresa que establecerse metas dentro de sus áreas a un corto, mediano y largo plazo para poder desarrollar esta alta administración donde implanten ustedes realmente el cumplimiento de las metas que se necesitan para que se genere la recuperación de la inversión en caso de que sea algo nuevo que se genere esta recuperación de la inversión pero que a su vez también nos genere este rédito es decir que se pueda reinvertir pero que tengamos ganancias no nada más de lo que se invirtió sino del mismo producto etcétera, etcétera ok, todos estos elementos que nosotros sabemos que se producen a su vez y es parte de este aseguramiento de la calidad y cómo aseguramos esta calidad o cómo vemos que estamos asegurando mejor dicho esta calidad definitivamente con la satisfacción de nuestros clientes chicos cuando hablamos de la satisfacción de nuestros clientes estamos hablando de que les estamos realmente otorgando lo que ellos necesitan para satisfacer sus necesidades valga la expresión y además les estamos dando un beneficio mayor a comparación de otros productos o servicios iguales pero con otra marca pero en otras ubicaciones etcétera y nosotros les estamos dando justamente esto que necesitan simplemente ayúdenme a ir visualizando vamos a procurar vamos a tomar este ejemplo el día de hoy y a ver qué tanto nos da ¿no? el ejemplo los oxos chicos cuéntenme ¿hay o no hay muchos oxos? sí, hay demasiados en cualquier esquina que volteas por ejemplo en la escuela tenemos uno enfrente uno enfrente al otro ¿te fijas? justo uno de los detalles es justo eso que acabas de mencionar se supone que legalmente para la sana competencia no puede haber un establecimiento similar a otro o igual a otro este en determinada medida de metros cuadrados o cercanía en cuanto a metros cuadrados sinceramente la medida no no la recuerdo si la si la la estudié o la sé o me la comentaron en algún momento esa ahorita ahorita la investigamos este no puede ser es ilegal prácticamente que estén así por eso en las colonias de de antaño era como la tiendita de esta esquina y pasaba una cuadra sin tiendita y la otra cuadra ya tenía tiendita o sea aunque hubiese en la misma calle muchas tienditas no eran continuas las tienditas había una cuadra sin tienditas y ya en la otra cuadra ya estaba la la tiendita ok ahora más allá de tienditas son los oxos y fíjense su autocompetencia tipo coca cola que es el oxo mismo que bueno en teoría es el 7-eleven el 3-m el que otros hay como tipo oxos ya no me acuerdo de todos los nombres pero de ese estilo entonces que en realidad no les veo gran diferencia o competencia en realidad los oxos continúan pero démonos cuenta como realmente satisfacen al final del día las necesidades y como no sé si lo recuerdan tal vez ustedes estaban aún bastante pequeños cuando recién comenzaron los oxos en realidad no tenían todo lo que tienen ahora como tipo micro compacto supercito sino que pues era una cosa muy muy concretilla a situaciones de este pues sí porque no las cervezas los refrescos algunos botanas algunos este el café ese sí ese sí el cafecito del oxo es el cafecito del oxo el café qué más las recargas por supuesto las recargas telefónicas había uno o dos pagos de servicio que era una maravilla ¿no? en ese entonces y así y obviamente se fue diversificando y fue teniendo mucho más este pues ofrecía mucho más opciones porque al tener todas estas opciones en el momento que fuese para los consumidores era una cosa muy fabulosa ok o sea tipo el comercial de que no pagó la luz y echarte a correr al oxo que está en la esquina en lugar de quién sabe dónde te quede el cajerito de la luz porque digo es cómodo el cajerito de la luz ya no hay tanta complicación pero el este si el oxo está en la esquina y el cajerito de la luz quién sabe dónde pues le corres al oxo ¿no? y entonces ahí estamos generando justamente esta satisfacción a los clientes una máxima satisfacción a los clientes más allá de que en diversos establecimientos de autoservicio también se puedan generar algunos de estos pagos y obviamente un establecimiento de autoservicio tipo walmart soriana con oxo pues va a tener más productos pero pues está más lejos y si lo tengo ahí en la esquina y en la escuela tenemos uno frente a otro pues si no si ya se acabó mi dona en el que tengo al lado pues no me cuesta nada pasar la calle y ahí está la dona y ya me regreso pues está uno frente al otro ¿en cuál escuela Josué? ahorita que lo medito en la maestra ahí en Adolfo hay uno enfrente del otro y más acá en walmart hay otro y bajando a walmart hay otro ¿a poco sí? en el que le damos la vuelta para entrar a la escuela enfrente de otro de enfrente hay uno ¿no lo ha visto? no me he fijado me voy a fijar digo si sé que en Adolfo hay un hay un bastante oxos oxogas pero este me voy a fijar tú muy bien me voy a fijar pero justamente eso vamos vamos a ir sacándole jugo a todo lo que los oxos nos puede proveer para esta administración de la calidad tomando en cuenta estos elementos chicos en cuanto a lo que es la calidad a lo que ustedes o nosotros dentro de las organizaciones debemos de tener en cuenta para poder asegurar esta calidad para poder asegurar que nuestro producto y servicio esté bien hecho y en el bien hecho exista un proceso de bien hecho por supuesto y podamos satisfacer las necesidades de nuestros usuarios o de nuestros clientes entonces justamente ahí es donde aparece nuestra administración de la calidad total ok o administración de la calidad chicos que las bueno sus siglas son ACT por si no las encontramos posteriormente en el camino ya sabemos a qué nos estamos refiriendo ahora bien esta administración de la calidad total nos va a llevar a que nosotros sepamos y ahorita vamos a platicar un poquito de las fases pero justamente sepamos todas estas actividades que se deben de llevar a cabo correctamente y podemos expresarlo así religiosamente para que se cumpla con el producto que estamos esperando o con el servicio que estamos esperando es decir el orden de los factores si altera nuestro producto o nuestro servicio entonces para poder este darnos las permisos de saltarnos alguno de los de los pasos de nuestro producto o servicio tenemos que primero llevarlo a cabo tal cual debe de ser para lograr el objetivo que se quiere para lograr las metas que nosotros estamos visualizando desde un inicio y entonces eso nos va a permitir tener desde el principísimo el enfoque para la satisfacción de la necesidad de nuestro cliente porque muchas de las ocasiones de ahí salen las ideas para los productos o servicios entonces en la medida que realmente se aplique esta administración de la calidad y se logre que estas actividades sean sistemáticas se logre este orden y esta finalidad vamos a lograr también un liderazgo ok porque porque funciona o sea como relojito inglés funciona todas las piecitas están en su lugar todas las piecitas tienen lo que deben de tener y nos ayudan a que todo fluya correctamente para tener los mejores resultados y de estos mejores resultados podamos también darnos nuestros espacios de este de relajación convivencia capacitación etcétera todo lo demás que las empresas nos pueden este proporcionar a los a los integrantes de las mismas pero ya nosotros cumplimos con lo que nos tocaba para lograr esta calidad entonces nosotros estamos implantando justamente todas estas acciones para ofrecer productos y servicios al 100 de acuerdísimo esa es la la administración de la calidad lograr que todo esté bien organizado lograr que todos sepamos qué nos toca hacer cómo nos toca hacer qué necesitamos para hacerlo y hacerlo y listo si a mí me toca abrir el paquete pues abrir los paquetes correctamente para qué para que el que sigue al lado de mí le toque sacar lo que está en el paquete y así sucesivamente si es el caso es un ejemplo un tanto burdo tal vez pero si nos toca eso entonces justamente cada uno de nosotros debemos de llevarlo a cabo ojo contemplando también en esto de lo que nos toca hacer que definitivamente para ello van a existir diferentes personas y por ende diversas jerarquías ok en una generalidad sabemos que dependiendo de la naturaleza de la organización este esta pirámide que les voy a mostrar voy a avanzar chicos esta pirámide que les voy a mostrar puede o no estar así integras ok donde venga desde este vámonos desde la base hacia arriba la administración del trabajo diario la administración del negocio la planificación de estrategias del negocio la visión misión y credo tomando en cuenta esta parte de credo como nuestro producto nuestro servicio nuestra empresa nuestra imagen como tal ok entonces desde una administración de trabajo diario de lo que a cada uno de nosotros nos toca hacer y nos toca hacer desde llegar puntual al trabajo checar llegar a tu sitio hacer lo que te corresponde etc bueno ahora ya es llegar rápidamente sanitizarnos tocar que nos tomen la temperatura y irte a tu lugar etc etc con las diversas normalidades o si es una fábrica pues les toca a veces cambiarse de ropa ponerse los aditamentos necesarios lo que nos corresponda ojo lo que nos corresponda chicos para que para que podamos lograr también que dentro de estas jerarquías del negocio ojo les dije jerarquías para efectos de visión de lograr nuestro objetivo como administración de la calidad no como organigrama ok entonces a que vamos con ello a que esto nos va a permitir interpretar porque vamos a tener un orden de acción interpretar las estrategias que nosotros necesitamos acorde a cada una de las áreas con lo que nos corresponde realizar acorde a cada uno de los planes objetivos metas a corto mediano y largo plazo que nosotros tengamos visualizadas y entonces a su vez eso nos permite desde diversos enfoques ver todos los aspectos necesarios en cada uno de estos niveles de la pirámide desde el abrir el paquetito sacarlo y modificarlo y lo que le sigue y lo que le sigue y lo que le siga hasta la realización del producto y la distribución la entrega que lo compra y que lo paga y que etc ok ojo con todos estos detalles porque porque nos van a llevar justamente a entender o a que ahorita ya las vamos a mencionar a conocer de una mejor manera las fases de esta administración de la calidad y entonces si contemplamos que desde una acción pequeña vamos a lograr nuestro objetivo contemplando nuestra pirámide desde la acción pequeña que nosotros podemos hacer desde la base de nuestro trabajo diario hasta paso a paso lograr nuestro producto o servicio eso nos va a llevar entonces chicos a que podamos nosotros llevar a cabo correctamente estas fases de la administración de la calidad total por supuesto contemplando general digo ya ya nos dimos cuenta que cada una de las de las fases tiene sus detalles pero contemplando en una generalidad que son cuatro fases básicas con sus respectivos detalles de acciones cada una pero cuatro fases básicas la preparación la introducción la promoción y la consolidación ok donde vamos nosotros a contemplar en esta parte de preparación que estemos realmente capacitados para llevar a cabo nuestras nuestras este nuestro trabajo nuestras acciones o lo que se necesita para bueno si estamos este de emprendedores apenas incursionando en determinado ramo puedes entonces investigar bien de qué se trata bien 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 de qué se trata no nada más es este calentar la tortilla y ponerle queso hay que hacer las mejores quesadillas del mundo no hay que hacer digo rescatemos la parte del este del del oxo es el a mí me gusta el café del oxo ya le pusieron más sabores y todo lo que ustedes gusten pero yo sigo comprando como que el clásico porque me gusta me gusta ok y entonces intentaron por situaciones de proveedores y demás la empresa intentó cambiar de proveedores no pegó bajó mucho esto del cafecito del oxo pero entonces ya se hermanaron con otras empresas y ya le pusieron más saborcillos como para que mientras nos recuperamos de este proveedor pues no perdemos la clientela y le damos más opciones pero este ya recuperamos la clientela y digo al proveedor y entonces ya como aparte de lo que lo recuperamos ya está le podemos pedir más cosas porque no sé qué pasó ahí con el proveedor pero ya se puso las pilitas y entonces ya hasta podemos vender el oxo en sobres para cafeteras o para que se hagan su cafecito en casa etcétera a mí me digo lo llegué a consumir así pero a mí me sigue gustando en el oxo del oxo o sea igual no tomármelo ahí pero sí ir así hacértelo ahí y ya irte muy feliz con tu cafecito no sé qué efecto tenga pero la situación es que ahí está y evidentemente las personas que somos cafeteras nos hacen muy felices ok pero hicieron todo un estudio no crean que no digo se escucha cosa sencilla porque nosotros somos los consumidores pero para que se lograra esa ese pues sí ese posicionamiento se hizo un estudio y se hizo prueba y error no creamos no creamos que no entonces justamente ahí se logran estos seminarios de gerentes de altos medios ¿por qué? porque van viendo cómo funcionan estratégicamente también en esta prueba y error se vio esta parte introductoria ok ¿por qué? porque pues van consolidando al personal y personal que funcione hubo una temporadilla no sé si si estuvieron ustedes enterados de eso hubo una temporada en la que los oxos recomendaban no ir a los oxos por la tarde digo por la noche perdónenme por la tarde o noche porque ya eran bien peligrosos y que siempre estaban rodeados de banditas y cosas así y te asaltaban y todo y que tiro por viaje asaltaban los oxos y ya fue cuando comenzaban a cerrar los oxos y nada más ponían la ventana de la puerta por eso se implementó como la ventana ya a más tarde de las 11 de la noche no te tienden pues adentro sino como tal en la ventana es correcto y también dependiendo de la zona donde esté o sea se supone que ya todos parejo tienen ese mínimo ese horario al menos los de 24 horas porque no todos los oxos son de 24 horas tienen el horario de las 11 de la noche que ya cierran al público pero te siguen atendiendo por la ventanita y hay otras zonas donde las cierran antes las cierran como desde las ocho y media nueve una cosa así pero te siguen atendiendo desde la ventanita y ahí te atienden desde la ventanita hasta las 11 creo 11 de la noche no son de 24 horas pero hasta las 11 de la noche y ya este pues cierran ¿no? porque me parece que no apagan las luces se quedan prendidos los oxos pero este ahí es justamente donde se va consolidando el equipo de trabajo para lograr el posicionamiento que decíamos hace un momento y también para lograr que crezca que crezca y se siga difundiendo digo bien que mal sinceramente los oxos fueron absorbiendo las tienditas digo ahorita me quedé pensando de si que como andamos de tienditas en la calle pero de una otra manera los oxos fueron absorbiendo las tienditas hubo ahorita ya en su mayoría ya no ya no tiene esa parte pero hubo un tiempo también en que había hasta su sección de recaudería chiquita ahí en el bueno todo es en chiquito ¿no? en el oxo pero su seccióncita como de frutas y verduras no pegó porque pues no hay manera no hay manera que el oxo supla la recaudería pero este lo intentaron ¿no? entonces estas son son fases de introducción fases de introducción tanto de tener al personal capacitar al personal y de este introducir los productos o servicios al mercado con una una imagen o con un prestigio que ya tiene nuestro establecimiento y entonces por ende pues se supone que por default pues debe pegar porque pues ya me conocen ya me consumen eso no es una garantía hay que ver hay que checar todos estos pros y contras que nos vamos encontrando en el camino no necesariamente es una garantía chicos que ya nos conozcan ¿ok? para el consumo ahora bien existe nuestra fase de promoción ¿por qué? porque una vez que ya estamos bien estructurados que ya sabemos para dónde vamos a caminar y demás hay que ver todas estas actividades que debemos de llevar a cabo para la mejora primero para la realización de nuestro producto o servicio y después para la mejora de este producto o servicio ¿cómo? hubo un tiempo también de los OXXOS que híjole tienden a tener una rotación de personal pero como parte de la estrategia de la misma organización bastante comillas podemos decir frecuente ¿no? tipo en la en la zona no sé si hay cuatro OXXOS en la zona y rotando a los al personal finalmente no están no les queda no les afectaría tanto si hacen este empleo del personal con la este acorde a la zona donde donde viven y demás entonces se hace esta rotación de personal pero hubo un tiempo en el que no duraban no duraban tiene mucho la política tipo McDonald's de darle oportunidad a este jóvenes de recién ingreso al ámbito laboral para trabajar no menores de edad pero si comillas jóvenes de recién ingreso al ámbito laboral o que este pues están en proceso de capacitación universitaria cosas por el estilo y ya les tiene tiene como tipo esa filosofía pero bien en momentos bien momentos no ha funcionado como se tiene visualizado o lo tienen visualizado y entonces lo que sucede es que pues ahora ya hemos visto que bueno a mí me tocan diversos oxos de todas de todas las edades ok entonces eso es bastante este pues yo lo considero bastante bueno al final del día bueno lo importante es que este funcione el oxo para que uno pueda ir a atenderse de lo que necesita pero es parte de esta consolidación y de esta fase donde se van vinculando todos estos elementos que se necesitan para que la empresa esté consolidada y también esté consolidada ojo no es consolidada específicamente en el mercado porque si nos vamos mucho a esta parte del mercado porque evidentemente necesitamos ser consumidos pero primero nos tenemos que consolidar de modo interno para que todo lo demás fluya funcione y sea interfuncional ok es decir tanto de manera interna todo funciona muy fabuloso como de manera externa todo funciona muy fabuloso que sucedía que a veces si no tenían quien atendir el oxo evidentemente no abrían el oxo y entonces pues la gente pasábamos y ah es el oxo que está cerrado por siempre pues ya vamos a la tiendita ¿no? en algunas zonas paulatinamente en ese sentido ya él fue agarrando otra vez la onda en cuanto a quién emplear cómo emplear cómo los capacitan y demás y aplicaron esta parte de la rotación del personal para este poder aperturar los oxos poder otra vez darle esta confianza a los usuarios de volver a este a consumir todo lo que quisiéramos o necesitáramos dentro del oxo mismo ¿se acuerdan? pregunto ¿les han tocado algunos de estos momentos chicos? ¿no? ¿no? sí sí me ha tocado a mí sí sí les ha tocado cuando no tenemos personal en el oxo y se queda cerrado por no sé cuánto tiempo a mí la verdad no me ha tocado siempre hay al menos una persona ok y en ese siempre hay por lo menos una persona ¿te has percatado? porque a veces ni cuenta nos damos la verdad con que esté abierto a mí me vale quien me atienda pero ¿te has percatado si es la misma persona por un tiempo determinado larguito o ¿cambia constantemente? pues no 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 me percató eso es como que pues no hasta lo que voy ok ahora ya lo ya lo harán más consciente chicos para que vean cómo funciona estas políticas porque definitivamente son políticas de la de la empresa misma y por qué hicieron estas políticas de la rotación de personal antes también al inicio decían que duraban mucho los empleados en los oxos ok pero pues tanto tanto no 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 hay como mucho rango de crecimiento profesional en lo que viene siendo el oxo no digámoslo así porque son los empleados que están que están en la sucursalita y el tipo administrador ¿no? pero pues más más para allá ya no ya no se puede ni modo que sea jefe o dueño no se puede ¿no? entonces este ahí es donde se truncaba esta evolución laboral que pues se se piensa o se procura como podemos decir no sé hábito general del ser humano se supone que lo que procuramos es hacer las cosas bien en tu trabajo para continuar creciendo ¿cierto? entonces pues ahí se empezó como que a frustrar el personal y entonces lo que sucedía era que se robaban las cosas porque había una persona o dos personas en la sucursalita del oxo y entonces pues va ahí cuando le tocaba a uno sacaba caja todo lo que quieran y ya no volvía pero se llevó su buena saqueada ¿no? entonces las políticas de calidad dentro de la misma empresa los llevaron a tomar estas determinaciones y justo estos aspectos que se contemplan dentro de estas políticas de calidad es esta rotación de personal ¿por qué? porque bueno es parte de que ellos vean acorde a diferentes públicos que si podemos tener diferentes o sea podemos tener los clientes de toda la vida y todos los tiempos pero podemos tener también otros clientes que algunos somos pasajeros o casuales y algunos son ¿por qué no? peligrosos groseros impertinentes etcétera ¿no? muchas otras cosas que se pueden encontrar en el camino y esto también es parte de esta fase de promoción ¿ok? ¿por qué? porque pues vamos desde la parte de preparación de ver a dónde voy qué necesito cuándo cómo dónde de este a dónde voy qué necesito cuándo cómo dónde que qué si necesito capacitación o capacitación un perfil determinado no determinado un horario etcétera para lograr la fase de promoción y entonces hacer esta introducción a las auditorías de calidad ojo fíjense como todo el tiempo estamos viendo este flujo de la calidad en lo que nosotros estamos realizando para entonces sí logramos esta fase cuatro de una consolidación ok y entonces cuando se ya se logra este establecimiento un poco más firme socialmente hablando de estos lugares entonces ya empiezan los oxos a aparecer en todas partes ok hasta en los pueblitos de no sé dónde hay un oxo y ya es como su centro comercial porque son pueblitos y entonces el oxo ya padrísimo tiene tiene de todo puedes hacer tus recargas y todo súper bien no y entonces por supuesto esto nos lleva a una constante fíjense una constante capacitación de calidad es bien importante estar en constante capacitación acerca de la calidad porque que nosotros pensemos que en ese momento nuestro producto o servicio ya logró lo que se tiene que lograr no quiere decir que se va a quedar ahí recordemos que estamos en lo que se va a quedar Muy bien chicos, esperen, esperen, están en proceso de ingresar. Muy bien chicos, esperen, están en proceso de ingresar. Nuestras empresas, productos, servicios deben de ser congruentes a estas exigencias. Entonces, ojo, estamos en constante evolución. Y esta constante evolución, no vamos a profundizar en esta parte, ojo, pero ya lo mencionaremos más adelante, tiene que ver con nuestro ISO, en este caso 900, que es el ISO de la administración de la calidad. Ok, aquí ya, ya empezamos a especificar nuestros números de ISOs, para ver de qué se tratan, los que nos toquen para efectos de la calidad. Y entonces, este ISO, que tiene que ver con, ah no es cierto, perdónenme, es del 9100, me faltó un numerito arriba. Ahorita se corrige ese detalle, importantísimo. Ok, este ISO, ¿qué sucede? Pues, se enfoca justamente a que seamos conscientes y que se lleve a cabo correctamente esta administración de la calidad total, con todos estos, con toda esta sistematización. Por eso habla de estos sistemas de administración de calidad. Ok, acordémonos, al inicio de nuestra, este, pues sí, de nuestro tema, hablábamos del aseguramiento de la calidad, donde debemos de contemplar una sistematización para lograr una excelencia de que las cosas funcionen correctamente. Y también, dentro de esta excelencia, lograr la satisfacción del cliente. Y también, dentro de esto, nos lleva justo, específicamente, a la administración de la calidad total, o de la calidad, que vamos a llevar un orden determinado para lograr las cosas. Y vamos a tener súper claros nuestros objetivos, nuestras metas, en corto, mediano y largo plazo, desde nuestra administración del trabajo diario, hasta nuestro credo, hasta lo que sabemos que necesitamos lograr correctamente de nuestro producto o servicio. Ok, y lograrlo todo, que todo esto funcione fabulosamente bien, nos ayuda o nos lleva a que, pues, logremos nuestro ISO 9001, específico de nuestra administración de la calidad. De acuerdísimo, que va hacia, checar qué onda, que nuestros productos o servicios estén bien, 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 bien estructurados, y, bueno, se otorgue este servicio correcto hacia nuestros consumidores. Ahora bien, ojo, nos queda claro, no es cosa sencilla, no es cosa de que hoy sí, mañana no. No, ok, es súper, súper clara esa parte. Pero, ojo, es importante que nosotros contemplemos cómo todos estos elementos nos van a llevar a que tengamos esta conciencia, ok, esta conciencia de que también en cada uno de los, pues sí, de las acciones que llevamos a cabo tanto ayer, tiene fases como tiene etapas, ok, no nada más son las fases de la realización. Es como tipo, ayer, este, Roberto nos daba el ejemplo de los, de los chiles, ¿no? Que es su empresa, la costeña, si bien lo recuerdo. ¿Y cuál? Los chiles. Y entonces no es en cinco minutos, muchachos. Tenemos que esperar primero que la naturaleza haga lo suyo para que salga el chile y se pueda cosechar y de ahí lo que sigue. En cuanto a todo el proceso. Y en los procesos, cuando hay algunos productos que requieren determinada fermentación, pues la fermentación no es en cinco minutos. Por mucho que, este, la parte tecnológica nos ayude a que podamos nosotros avanzar con nuestro producto o servicio, pues no es, no, créanme, no es cosa de, ya quedó, y entonces tronamos los dedos y padrísimo. No va por ahí la situación, chicos. Es importantísimo que lo visualicemos desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque entonces debemos de entender las fases de nuestra, de nuestro desarrollo de calidad, o mejor dicho, de los círculos de calidad, que aquí vienen otras siglas que debemos de contemplar, justamente que son este círculo de control de calidad, ¿ok? O círculo de control de calidad de la administración de la calidad total. Ok, ya aquí están nuestras siglas. Estas son las del círculo de control de calidad, bueno, estas, no me dejo las de arriba. Círculo de control de calidad y este círculo de control de calidad de la administración de la calidad total. Ok, para que ya las, las, las identifiquen correctamente. Ahora bien, en estas etapas del desarrollo de los círculos de control de calidad. ¿A qué dijo que eran las 13, eh? Aquí está, corazón. Círculo de control de calidad. Gracias. A ti, corazón. Ok, ¿a qué referimos cuando hablamos de estos círculos de control de calidad, chicos? Todo lo que generamos en las empresas, por simple que sea, justo es un ciclo y todo tiene un ciclo de vida. Hasta las certificaciones tienen un ciclo de vida o una, o una vigencia, ¿ok? Entonces, pues, hasta el shampoo vaya, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo y volvemos a empezar. Cumplirlo y llevarlo a cabo y volvemos a empezar. Entonces, en este llevarlo a cabo y volver a empezar y otra vez y otra vez, debe de haber dentro de todo este, este ciclo, un control de calidad. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo debe de estar presente el control de calidad. Por eso es bien importante en la parte de las auditorías, bien importante que en la parte de la calidad estemos bien, bien conscientes de lo que, a lo que se enfoca la ISO, que corresponda a lo que nosotros estamos, o a lo que la empresa está generando, y a su vez, partiendo de esos elementos, se respete, ¿ok? Y eso nos permite, entonces, primero, preparar a la gerencia. Los jefes deben de saber todo. Por eso siempre nos dicen, para saber obedecer, hay que saber, para saber mandar, perdónenme, hay que saber obedecer. Entonces, pues sí, los jefes deben de saber cómo funciona todo, 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 qué hacen, qué no hacen, etcétera. A lo mejor no nos toca desde, este, cambiemos ahora de institución, este, no nos toca desde el lavabaños. A lo mejor no nos toca desde esa parte, pero desde el lavabaños es un elemento esencial para que funcione la empresa correctamente. ¿Por qué? Porque, pues, no está padre entrar a un baño sucio. Y nosotros no lo vamos a lavar, porque a lo mejor ni lo hacemos en nuestra casa. Y aparte, nosotros, pues, se supone que nos estamos preparando con una formación universitaria. No quiere decir que esté mal, ni mucho menos hacerlo. Mis respetos, por supuesto, mis respetos y enorme agradecimiento profundo, por supuesto, a las personas que lo hacen. Pero, pues, nosotros nos estamos preparando para desempeñar otras actividades. Entonces, ojo, si nos toca estar acá de gerente, no quiere decir que no sepamos, tenemos la obligación de saber todo lo demás que sucede en la empresa en cuanto a los puestos y de esto todo lo demás que sucede, cómo sucede, quién lo hace, ¿ok? Por eso comienza en la parte de observar las competencias de los círculos de control de calidad. Es decir, observar qué hace cada uno de los integrantes de la organización y qué ciclo lleva el quéhacer de cada uno de los integrantes de la organización. ¿Para qué? Para que podamos llevar correctamente las actividades, que ahorita mencionamos un poquito más acerca de este círculo en cuanto a las actividades. Eso nos lleva, entonces, a que realmente estén bien asignados cada uno de los puestos, realmente tengan el perfil adecuado, que ese perfil adecuado lo ocupe la persona adecuada, que esta persona adecuada, además de tener ese perfil por parte de la empresa, tenga la capacitación correcta, es decir, que cuando llegas a la empresa te contratan, si te dicen qué vas a hacer, no nada más te contratan y órale, ponte a trabajar. Si te dicen qué vas a hacer, dónde lo vas a hacer, qué se te está proporcionando para que lo puedas hacer. Y entonces, si es el caso, pues ya, tener esta asistencia, si se necesita, ¿no? En este proceso de capacitación, si no es necesario, pues se omite. Por eso está como que al último, pero está al final del día. Se genera esta asistencia de la gerencia a la convención de los diversos círculos, ¿ok? Es decir, de las diversas acciones de los elementos de la organización. Por eso les digo, los gerentes deben de saber todo de todos, ¿ok? Ojo, ustedes pueden ser gerentes y ustedes tienen, por supuesto, el perfil administrativo. Ojo, no es que deban de saber al mil por ciento y con pelos y señales, vulgarmente dicho, lo que hace un contador. Pero sí sabemos y tenemos la noción en general de cuál es el trabajo del contador, para qué lo necesitamos en la empresa, cuál es el resultado que nos debe de entregar. No todo el detalle de todo su proceso, así tal cual, tal vez. Pero ustedes también llevaron, por lo menos, si no me equivoco, contabilidad básica. ¿Cierto? ¿O no? ¿O todavía no? ¿Cómo andamos en eso de la contabilidad, chicos? Si sabemos... Es así que digamos que, bueno, yo en mi caso, que sea un máster o así, no, no mucho. Solamente como que lo básico y eso, pues, también ya se me olvidó. Ya tiene un montón que no nos toca este... Conta y es como de... Pues sí, lo dejas de reforzar. Entonces, pues... Pero tuvieron una materia que algo tenía, o que era conta básica, o que era algo que ver con contabilidad, por lo menos. Sí, de hecho, fueron dos en el inicio de la carrera. En la... Contabilidad básica y contabilidad intermedia. Y eso ya nos da herramientas, ¿no? Nos da noción de lo que estamos hablando. Para que ustedes, cuando lleguen a alguno de estos, este... Pues sí, de estas posiciones o de estos puestos, puedan ustedes conocer, saber. O sea, no les están hablando de algo en chino o en mandarín. Ajá. Entonces, ojo, ojo con estos detalles. Es parte del quehacer de la gerencia. Ahora, ojo, también parte del mismo es cómo se llevan a cabo estas actividades o cómo iniciar las actividades. Todas las empresas necesariamente requieren su dirección de calidad o su área de calidad o sus encargados de calidad. Vaya, ya vámonos a dar una... Que haya personas que se encarguen de estar viendo que todo fluya correctamente. Vaya. Y es parte de la gerencia y es parte de que todo se deslinde desde la cabeza para que todo funcione bien. Y entonces, lo ideal es que todas las empresas implementen justamente estos programas de los círculos de control de calidad. Ojo, no nada más cuando venga la auditoría, porque cuando ya sabemos que viene la auditoría, si bien nos va y nos enteramos antes, entonces ya todos se empiezan a... Hasta acomodan el escritorio. Si el escritorio era todo un caos, hasta acomodan el escritorio, florecitas, que todo huela bien, una cosa hermosa para que llegue el auditor y la empresa, pero bueno, qué hermoso lugar de trabajo, etc. No nada más es ese día, es siempre, ¿ok? Hay que preparar, bueno, los gerentes deben de estar preparados o hay que prepararlos para que cada una de las áreas también estén preparadas correctamente. Y entonces, eso implica justo que volvamos a nuestras fases. ¿Por qué? Porque necesitamos una preparación, necesitamos una introducción, necesitamos promoción y consolidación. En los ejemplos que dábamos anteriormente, ya hablábamos de una empresa, del producto, del servicio como tal, pero también suceden todas estas fases con cada uno de los puestos de trabajo, con cada uno de los empleados. ¿Por qué? Porque desde que investigamos el perfil hasta que logramos la capacitación de la calidad de su trabajo, se logra esta administración de la calidad, se logra estos círculos de control de calidad. Ahora, como todo por el camino, tiene también sus desventajas o hay que tener esta mente abierta para que seamos conscientes de que se pueden suscitar desventajas, ¿ok? Y estas desventajas nos llevan a que, pues, debemos de ser bien objetivos, bien, bien objetivos cuando nos toca ser los que llevemos a cabo este control de calidad. Porque si nos llevamos bien, a lo mejor no son nuestros megacuates, pero nos llevamos bien con nuestros compañeros. Y aparte de que ya nos llevamos bien con nuestros compañeros, sabemos que tienen muchos problemas económicos, existenciales y tal, híjole, nos hablan del corazón, ¿no? Y entonces, pues, tomamos decisiones no del todo objetivas. Eso afecta estos círculos de control de calidad. El control de calidad es como es, punto, así, seco. No seco de que ser fríos, injustos, inhumanos, no, no. Seco de, pues, es lo que es. No es que me lo esté yo sacando de la manga ni... Hoy, hoy, hoy dije, ok, vamos a hacer esto. Hoy me desperté y dije, vamos a hacer esto. No, sino que ya son cosas que se han ido comprobando, todo estableciendo, mejorando, certificando. Ya están avaladas por el ISO, vaya, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque eso nos lleva, entonces, a que exista una calidad desde la gerencia, por supuesto, que es el punto que estamos viendo ahorita, la parte de los jefes. No tener este corazón blandito en la parte de lo que respecta a la calificación de los círculos de calidad o del control de calidad. Y entonces, que podamos lograr que realmente el trabajo de los... Todos los integrantes de la empresa, de todos los empleados, sea bueno. Salga bien, ¿ok? Y a medida de que vamos alcanzando eso, pues sí, a veces puede ser que la gerencia se vea como el tirano del cuento, pero pues no va por ahí la cosa. Ojo, y aquí viene un ejemplo bien interesante. Esta parte del tirano del cuento, a veces, necesita ser el tirano como imagen ante los empleados, nada más, no porque como persona lo sea, como imagen laboral. Pero también, a veces, se necesita que realmente los gerentes estén enterados de qué es lo que sucede en la empresa. No por chismoseo, sino para saber cómo funciona o para saber que realmente está funcionando. Por eso, lo de estos programas del jefe encubierto. ¿Si los han visto o si los han escuchado? Sí. De hecho, también para audio, bueno, ahora sí que para hacer las auditorías, por eso suelen contratar a agentes externos, ¿no? Para que obviamente no incurra el de, ay, es mi amiguito. Aunque no debería ser así, pero mucha gente toma eso. Como que, si es mi amigo, me va a ayudar. Y creo que deberíamos aprender a separar eso, ¿no? O sea, el trabajo es una cosa y que sean amigos es otra parte. También como administradores tenemos nuestro código de ética y hay una parte donde viene eso. Es correctísimo, es correctísimo. Muchas de las ocasiones, sinceramente, a los administradores, en ejercicio de, no que como personas lo sean, sino en ejercicio de su carrera, pues se ven así. Más cuando son en esta parte de la calidad. O que les toca ser los jefes y tomar las decisiones de te quedas, no te quedas y cosas por el estilo, ¿no? O por eso los, bueno, son los encargados de las áreas de recursos humanos. Porque, pues, es el trabajo, este, visceral, digámoslo así, ¿no? Para despedir a las personas. Pero sí, o sea, la realidad es que sí necesitamos simplemente que las cosas funcionen. No es que me caigas bien o mal. Si no lo estás haciendo bien, entonces, réntate para otra cosa, listo, ¿no? Entonces, obviamente no todos lo vemos así. Las certificaciones lo dicen tal cual. Los enunciados de las certificaciones lo dicen. Entonces, definitivamente la empresa lo va a necesitar tal cual, ¿ok? Ahí están muchas situaciones sensibles. Pero al final del día, los jefes, la gerencia y las personas, este, dedicadas a este control de calidad o esta administración del control de calidad deben de tener la plena conciencia de que son los responsables de que se lleven correctamente estos círculos de control de calidad, ¿ok? Así bien, en la medida que se logre que se lleven a cabo correctamente estos círculos de control de calidad con las personas, entonces ya nos vamos a poder concentrar en otros elementos que componen nuestro control de calidad, porque no nada más son las personas, por supuesto. También debemos de contemplar las instalaciones, chicos. ¿Por qué? Porque si no tengo mi instalación correcta, ¿cómo, dónde, cuándo trabajamos? ¿No? Entonces, hasta las instalaciones tienen sus ciclos. ¿Por qué? Porque hay que darle mantenimiento. Las computadoras tienen sus ciclos, los teléfonos tienen sus ciclos y hay que darles mantenimiento. Y entonces, también la gerencia debe de tener este compromiso de tener sus elementos clave dentro de toda nuestra maquinaria, de todas nuestras áreas, de saber que se van a encargar de que todo funcione. Hay un área de recursos materiales, hay tal cual un área de mantenimiento, hay un área de informática, ¿ok? Lo estoy diciendo en una generalidad por elementos que son básicos, que todas las organizaciones lo necesitan, ¿no? Y entonces, evidentemente, cada una de estas áreas tienen un montón de cosas que hacer, muchas, muchas, muchas cosas que hacer. Y se enlazan con muchas otras áreas de la misma empresa, ¿de acuerdo? Pero, definitivamente, debe de existir una organización, una administración. ¿Para qué? Para que existan personas que se encarguen específicamente de estas áreas, de estas oficinas. Debe de haber una persona de estas oficinas que dirija estas oficinas, que esté dentro del comité directivo, por supuesto. Puede haber líderes de los controles de calidad, pero que nos lleven a que las instalaciones sean adecuadas para poder llevar a cabo el trabajo. Y que estén en constante, por supuesto, mantenimiento. Bien, bien importante. ¿Ok? Simplemente. Me hice una pregunta. Diga usted. Después de estas etapas, este, ¿cómo decirlo? ¿Podría surgir como el de la creación de una patente, una patente en caso de ser un producto nuevo? O sea, patentarlo. ¿Tiene que pasar por estos rubros o son completamente distintos? Se supone, se supone que para poder patentarlo, dependiendo del perfil del producto que tú quieras patentar, tiene sus especificaciones. Entonces, son diversos procesos. ¿A qué voy? Pongamos dos procesos, que son, entre comillas, los más comunes. Puede ser que primero te pidan que ya esté registrado para efectos de calidad, acorde al perfil del producto, y sea de los primeros requisitos para la patente o viceversa, que primero esté patentado y como parte de el cierre prácticamente de la patente, sea que también pase por todos los requisitos del control de calidad y se pueda certificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que patentemos un teléfono a que patentemos una marca de comida, por ejemplo. ¿Me explicó? Entonces, tiene perfiles diversos y definitivamente, a lo mejor, no sé, un producto electrónico puede tener un rango de vida definitivamente muy distinto al de un producto perecedero y aparte de perecedero que pueda dañar o no a la salud al ser consumido. ¿Ok? Aunque en teoría ya saben que también, bueno, que todo daña la salud. El teléfono también, si lo tienes mucho en la vista, pues tus ojillos, o que el teléfono, que las ondas y tu cerebro y tal, tal, tal. Pero eso, digamos que para efectos de patentes o de certificaciones, pasa a últimos términos. Sí se llega a mencionar, pero ya como últimos términos. El punto de todo ello es que, dependiendo del producto, tiene sus especificaciones, pero definitivamente uno va con el otro. Tanto la certificación de que son buenos productos, que tienen esta calidad y que sus ciclos son correctos, para poder ser patentados. También las mismas certificaciones muchas de las veces ya solicita que estén patentados para que, digamos, que no se esté plagiando. ¿Sale, vale? Muy bien, caballero. Ok. Una vez que ya tenemos fríamente calculado esta parte de nuestra gerencia y nuestra instalación, vamos a ver, implementamos nuestro control de calidad en la empresa. A lo mejor no lo teníamos, nos lanzamos sin pensar en esto. A lo mejor lo último que pensamos es que debe de existir alguien que se encarguen de ver que todo funcione correctamente. Todos nos encargamos de que todo funcione correctamente, vamos a hacer este súper producto emprendedorsísimo, con un servicio fabuloso y todos sabemos que todos debemos hacer las cosas bien bonito. Y ya, ¿no? Así nos lanzamos. Pero no sabemos si sí o sí no lo estamos haciendo. O sea, no hay alguien que nos diga si sí o sí no lo estamos haciendo. Y entonces, ahí es donde comienza, tal cual, la implementación. Ok. Ojo, ojo con esta implementación, que también es parte, por supuesto, de estas etapas del desarrollo de los círculos de control de calidad. No nada más es cosa de llegar y decir, bueno, de hecho, es prácticamente ya la última etapa de este desarrollo de los círculos de control de calidad. No nada más es cosa de llegar y decirles, ay, sí, qué bonito quedó, una palmadita en la espalda y vámonos. Que se consuma y seamos felices con mucho dinero. No nada más es esa parte, chicos. Sino que realmente hay que contemplar que va a continuar funcionando. Ok. Y entonces se hace un lanzamiento piloto de este control de calidad, de este círculo de control de calidad acorde a los lineamientos, las políticas que realmente necesitamos tener en la empresa acorde a las necesidades de la misma o al perfil de la misma para su producto, para su servicio. Y eso nos va a ayudar a tener una supervisión. Bueno, debe de existir una supervisión. Puede ser voluntaria o puede ser realmente como tal registrada. Ok. Es decir, como tipo los rondines de los polis en las cárceles. ¿No? Digámoslo así. Sin que se convierta en una cárcel, por supuesto. Nada más es un ejemplo. Pero que sepamos que este cada día debe de estar todo correctamente. Cada día debe de haber todo lo que se necesita para que todos los actores de la empresa realicen correctamente sus funciones, etcétera. ¿Ok? Y eso nos permite entonces tener un calendario de todo lo que está sucediendo. Por eso se hacen, dependiendo también de la naturaleza de la empresa, se hacen estas juntas en una hora determinada para ver cómo ha evolucionado la situación. ¿Ok? Que pueden ser diarias, que pueden ser semanales, quincenales, ventenales, mensuales, etcétera. ¿Ok? Ejemplo, en los bancos, en los bancos son diarias, diario, 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 por lo menos con los ejecutivos, es diario. ¿Ok? Es una con ejecutivos mínimo y una con, este, pues, pues sí podemos decirlo con, este, representantes de áreas. ¿Ok? Porque siempre va a haber un, se me fue el término técnico, pero un, digamoslo, cajero mayor, que es el que se encarga de ver que todos los cajeros, este, funcionen correctamente y los directores de las sucursales no siempre hablan con todos los cajeros, no siempre se reúnen con todos, nada más se reúnen con el cajero mayor y con el, el, este, el pyme, el, pues el jefe de los ejecutivos, después de la reunión con ejecutivos, con los puros jefecillos, en lo que abre su cursal, tal, tal, tienen otros, otra reunión, si ya de 15 minutillos, una cosa así rápida y ya se integran a sus, a sus labores, ¿no? Entonces, es parte también de esto, de esto que se necesita dentro de los círculos de control de calidad o de la administración de la calidad total que se compone por diversos círculos, ojo, ¿por qué diversos círculos, chicos? Porque son diferentes áreas las que necesariamente van a componer nuestra organización y cada una de las áreas va a tener su círculo de control de calidad y cada una de estas debe de ajustarse, debe de tener su prueba y error, por supuesto, por eso estamos hablando de un, de un piloto, debe de evaluarse, por supuesto, y nos debe de llevar a poder cumplir, y lo, lo comentábamos la semana pasada, si bien lo recuerdo, a cumplir con una filosofía de la calidad y por ende a cumplir con una filosofía también, por supuesto, de la administración de la calidad total misma, ¿por qué? Porque nos lleva entonces a que todo tenga sentido, a que estamos acostumbrados a lograr el trabajo, el producto bien, se lograba, pero fodongamente, entonces no estaba completamente bien, ¿ok? Porque había excusas en el proceso y se lograba el producto, en lugar de que bien, 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 ¿ok? Entonces justamente a eso refieren esta filosofía o estas filosofías de la calidad, dependerán mucho, ojo, estas filosofías de la administración de la calidad, del perfil, de nuevo, lo confirmamos, del perfil de la organización, ¿por qué? Porque no va a ser lo mismo hablar de Coca-Cola que hablar de Chrysler, no va a ser lo mismo hablar de vamos a cambiar ahora los roles, vámonos intentaré ser un poco extrema, déjenme le pienso, no es lo mismo hablar de Disneylandia, veanla como empresa, no es lo mismo hablar de un Disneylandia que hablar de un Televisa, fíjense, no es lo mismo, tiene diferentes perfiles y créanme que este tipo de organizaciones desde Coca-Cola, Chrysler, Disneylandia, Televisa, tienen un control de calidad que ni nos imaginamos chicos, y ojo, más interesante todavía, prueba y error, prueba y error, les aseguro que a hoy continúan con pruebas piloto de sus círculos de control de calidad, garantizadísimo, por supuesto que ya hay otros círculos que ya funcionan muy bien, ya lo tenemos muy bien estructuradillo, pero les super aseguro que todavía continúan por esa línea, ¿por qué? porque su filosofía de su calidad total no sólo refiere a lograr lo final de su proceso, sino a todo su proceso y en este todo su proceso no es que dependa de ellos específicamente, sino que depende de una cantidad brutal de personas y depende de lograr objetivos específicos en cada uno de los pasos del proceso, en cada uno de los pasos de su plan de negocios y definitivamente los convierte en, cosa importantísima, líderes mundiales, eso está muy fuerte, ¿ok? o marcas reconocidas mundialmente, por supuesto, aunque, ojo, aunque por supuesto Chrysler, por ejemplo, tenga partes alemanas, pero Chrysler ya es la marca, ya es el producto final, ya es el hoguito que trae el carro, entonces, ojo, ojo con todos estos detalles, simplemente en los productos de Disneylandia, no duden que algunos sean mexicanos o de manufactura mexicana, ya sea en alguna de las piezas o en el productito y ya nada más le ponen Disneylandia, USA, o en alguna de las sucursalillas de Disneylandia, y entonces, justo chicos, esto es parte de esta filosofía de la administración de calidad también, porque es importante tener en cuenta bien, bien claro cómo es necesario satisfacer todos estos elementos, todos estos círculos de control de calidad, ¿para qué? Para que se logre correctamente esta implementación, ¿ok? y se logre en un, pues sí, en una agenda, en un riguroso actuar de cada uno de los elementos de la organización y entonces así lograr el respeto a su trabajo, el respeto a los compañeros, el respeto a la institución misma para que tenga el respeto a sus logros, logros desde la quincena o el pago semanal, quincenal, veintenal, mensual, hasta logros de que sí hizo bien su producto, su servicio o que sí presionó correctamente el botón rojo o que sí abrió correctamente el empaque, desde ahí para adelante, porque puede ser que mi trabajo sea completamente independiente o puede ser que de mi trabajo dependan el, depende el trabajo de muchas otras personas o antes de mí haya otras personas que están haciendo bien su trabajo y conmigo se atora. Entonces, todos estos elementos son extremadamente necesarios para la implementación y el sostenimiento de todos estos círculos de control de calidad, de acuerdísimo, por eso es importante que se genere el área como tal o las personas como tal encargadas y que a su vez se calendarice tanto las acciones como las reuniones y ver cómo ha ido evolucionando para que para que se logre esta administración del control de calidad y que se logre en esta administración de estrategias de calidad también cumpliendo con la filosofía. ¿Me explico, chicos? Sí, mis. gracias, caballero. Lo veíamos como algo de que así chido pero tiene sus detalles, ¿no? Nos está cambiando un poquito el panorama de lo que tiene que ver con la calidad. Sí, sí, porque sí son como muchos no sé, procesos que se deben de tomar y no el solo que esté bien y bonito. Está padre que esté bien y bonito porque uno nada más llega lo consume y lo luce, ¿no? Pero todo lo que tiene, todo lo que conlleva a que uno llegue lo consume y lo luzca tiene su detalle. Y apenas, y son los principios apenas del control de la calidad, chicos. Entonces, cuéntenme dudas, comentarios al respecto. Sí, no, toca. Parece que no. Nomás no deje tarea, oye, es quince. Pues háganla ahorita de una vez para que no haya pendientes y... Continuamos, chicos. para que no haya tarea y que no haya pendientes, que sea actividad de clase exclusivamente, háganla ahorita de una vez. Aplíquense, súper aplíquense para que la... hagan y entreguenla en lo que nos queda de la sesión. ¿Sale, vale? Y se supone que ya debe de estar en su plataforma. Déjenme ver. ¡Sale, vale! 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 Gracias. 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 Voy a una escala técnica, chicos. No de moro. Si probamos. Gracias. 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 Ahorita más. Ahorita más. Ahorita más. A las cuatro. Para que tengan su tarde libre. Digo. De que de que tienen más tiempo para entregarlo. Ya saben que sí. Pero este. Para que tengan su tarde libre. Si. Si hacen algo que sea con prudencia chicos. Hay que cuidarnos mucho. Hay que ser muy mesurados y congruentes para estar bien. Ok. Aunque suene súper. Este. De a la mis nos limita. No. No. No los limito. Los cuido. Es diferente. Ok. Para que los pueda ver. Para que los pueda conocer en persona. Por eso los cuidamos. Entonces. Pues. No se diga más. Pásenla bonito. Felicidades a todos por ser mexicanos. Y pues. Nos encontramos la. Siguiente sesión. Dentro de ocho días. Sale vale chicos. Bonito día. Bye bye. Muchas gracias profa. Que estén muy bien profa. Profa. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias.